Hola amigos, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo video, esta vez de el pollito y el tracto de la granja, así es amigos, hoy estamos otra vez en este juego, perdón por no subir videos estos días, es que estaba muy ocupado con el estudio, bueno, vamos a jugar amigos, el que salga gana, uno, dos, tres, cuatro, cinco, listo. Ahora voy a escoger uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, listo. Ahí salió en el dinosaurio, bueno, vamos a intentar ganarle al dinosaurio, el que salga, el que salga, el que salga, bueno. Vámonos amigos. Vamos, eso, eso, un poco para este lado, un poco, un poco, un poco. Bien, 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 bien para este lado, un poco para acá, más para allá, un poco para acá, para acá, para acá, bien. Bien, vamos bien, amigos, vamos bien, vamos bien, amigos, oh, oh, ¿qué está pasando? Se nos ha sacado la gasolina, no, tenemos de sobra. No sé qué estará pasando, amigos, parece que estamos frenando, eh. ¡No, no, 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 amigos, no, me caí, amigos, no! Bueno, ahora sí, hagámoslo bien, eh, lo hice a propósito, no, ahí, 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 la primera rosa, pudimos haberla cogido. Bueno, amigos, ¿dónde estará el dinosaurio? ¡Ah! ¡Ay, amigos, amigos! ¡Uh! Eso fue muy rápido. ¡Oh, Dios! No, no, no me gusta nada, para nada. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que cogí el checkpoint! ¡Qué bueno, me lo cogí! Bueno, solo tenemos que ir recto, creo. ¡Ay, ah, ah, gasolina! ¡No, no, no, amigos! ¡Ay, Dios! ¡Me caí otra vez! ¡Está muy difícil este mapa! ¡Oh, bueno, escapista! ¡Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Amigos, otra vez! ¡Eso está muy difícil! ¡Ay, amigos! ¡Qué difícil que está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está el dinosaurio, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigos, por lo que se atchito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío ja! ¡No! ¡No! Es supremamente dinosaurioso. ¡Es muy rápido, amigos! ¿Qué debemos hacer? Tal vez ella quiera. ¡Vámonos! A toda velocidad. A toda velocidad. ¡No! 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 ¿Bien? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Eh! ¡Lo logramos! Bueno, lo logré. ¡Oh! ¡No! ¡Amigos! ¡Me caí! ¡Me caí! Bueno, sigamos. ¡Sigamos, amigos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pero aquí! ¡Hay un... hay un... hay un rosa! ¡Una rosa para el rosa! ¿Dónde estará el dino, dino? ¡Dinosaur! ¡Right! ¡Wow! 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 ¡Listo! ¡Eso no es todo! ¡Nada difícil! ¡Incluso ni siquiera vimos al dino! ¡Dios! 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 ¡No! ¡No! ¡Pantufla! Digo, ¿qué? ¿Por qué dije pantufla? ¡Calvisia! ¡Vámonos! A ver, tenemos que bajar la velocidad, porque si no, empezamos a dar botes! ¡No! 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 No, 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 no. A mí no me empadra la primavera, papi. No, no, no. ¡Oh! Veo el dinosaurio y sé a dónde tenemos que ir. Primero, por allá. No, no necesitamos ese tipo de flores. Bueno. Con flores, que bajan y tristezas con colores. No lleno de celos, de firma de la mano. No lleno de celos, de firma de la mano. Pero siempre hay un sol. ¡Y siempre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! Ahora una morada. Creo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Corramos! 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 ¡Me asusté mucho! ¡Me asusté un montón! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corren! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Ay! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Rápido! ¡Cógela! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios! Aquí casi me caigo. ¡Ah, bueno! Así no es tan difícil solo decir y ya. O sea, no hay mucha ciencia en esta, pero sí es difícil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.